Yo aquí grande, a nombre del presidente, a nombre de todo el comité, a nombre de toda la gente de Joaquín Grande, gracias por acompañarlos y hacer una gran fiesta, aunque sea el lunes, no le hace, pero la gente estuvo contenta, suave, hace duramos también, le damos las gracias, así es que nos vamos con esto de lo más reciente y esto se llama ¡Hey, luce! ¡Hey, luce! Si que hay amor, yeah, yeah Si que luce ¡Hey, luce! Si que hay amor, yeah, yeah Si que luce No te veo la misma, niña de ti y todos en el baile la piel bonita usted baila muy bien la piel rock hoy día esta fiesta quiere bailar no te lo pego no te lo pego no te lo pego quiere bailar ya no te lo pego no te lo pego no te lo pego con su figura me hace soñar cuando ella me besa me hace temblar por eso que mi amor por lo 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 que ¡Gracias! ¡Felicito! 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 ¿Quieren votos? ¿Votos? ¡Sí! ¡Ena va por la del burro!